¡Hola estrategas! Para los amantes del TFT como yo, estamos por llegar a un momento único en nuestro juego favorito. Las finales de TFT Latinoamérica se acercan y queremos invitar... ¡Me estás metiendo en la cara! Y los quiero invitar a participar del hashtag Dududunga Challenge. Pueden grabarse bailando la canción del Dudunga al ritmo, o quizás un meme, o una edición divertida. Nosotros lo vamos a pasar en la transmisión y listo, celebramos todos el Mundial del TFT juntos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!